Bueno, pero el día de ayer se tomó denuncia al señor González Adolfo, quien viene en representación del Banco Provincia de esta localidad, en virtud, bueno, que el día 5 del corriente, la personalidad en la entidad bancaria, bueno, se constata que tres cajeros estaban fuera de funcionamiento, los cuales, al solicitar el técnico pertinente de la empresa ProSegur, se hacen presentes en el lugar y, bueno, se llega a la conclusión que, he dicho, las lectoras de los cajeros habían sido dañados, ya que le habían introducido diferentes elementos, como ser cartón y papeles y demás, ¿no? En razón de esto, bueno, se están labrando actuaciones por el delito de daño. Pero, amén a esta denuncia, se tomó el día de ayer también una denuncia del señor Alaimo Cristian, quien refiere que el día 4 del corriente, si es el día domingo, alrededor de las 11 o 12.30 horas, él mismo ingresó a la entidad bancaria mencionada, a lo fin de hacer una extracción bancaria, y se percata, bueno, que dos cajeros estaban fuera de funcionamiento, y habiendo un tercero, el cual estaba funcionando, ¿no? Al introducir su tarjeta para hacer una extracción de dinero, bueno, el cajero le retiene la tarjeta, apersonándose en ese momento a un individuo, el cual, queriéndolo ayudar o facilitar para que vuelva a extraer la tarjeta, bueno, le hace introducir la clave, bueno, le presta un teléfono celular para que llame el 087 y que denuncie la tarjeta. Esto es todo un tipo de engaño que realiza esta persona, para luego, cuando se retira el propio damnificado, quien dejara la tarjeta, bueno, ellos lo proceden a extraer y hacen las extracciones bancarias, digamos, engañando a la persona, ¿no? Esto ya, si bien al señor Araimo, en la retención del cajero, de su tarjeta no fue retenida efectivamente por el cajero, y no le pudieron realizar ninguna extracción bancaria, sí se lograron el cometido de estos individuos en otras localidades vecinas, acá a Pebajo, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta o que se llame a que presten atención a la ciudadanía, en el caso, bueno, que el cajero le retenga una tarjeta y se apersone un individuo apariéndolo ayudar, refiriéndole que tienen que introducir la clave y demás, y le facilita algún teléfono celular, que en ese momento, bueno, llamen al 911 o directamente a la sección del policial, ¿no? Porque esto es un tipo de engaño que se utiliza ya en el conurbano, que se llama los pescadores, en donde, bueno, mediante un elemento hacen trabar la tarjeta, y luego la traen y le hacen las extracciones bancarias a las víctimas, ¿no? Decía, comisario, que hay casos, se han registrado casos en la zona de este tipo de hechos. Exactamente, justo también este fin de semana, más específicamente en la localidad de 9 de Julio. Bien. ¿Fueron las únicas actuaciones de las últimas horas? No, también tenemos que ya a la madrugada del día de la fecha, alrededor de las 5 de la mañana, se tomó la denuncia del señor Rezosa David, quien refiere, bueno, que toma conocimiento ya por personal policial, que su rodado, un fío de espacio que estaba estacionando frente a su vivienda y en la calle Echeverría, a 7.58, estaba en llama, ¿no? Luego de ser extinto por personal de bomberos, bueno, se constata que dicho rodado le faltaba el estereo, según lo denunciado por el señor Rezosa, por lo que se presume que esto fue intencional, por lo cual están hablando actuaciones por el delito de robo e incendio, ¿no? Y también, a modo de comentario, también los bomberos voluntarios fueron convocados alrededor de las 4 de la mañana por un intenso humo que había en el comercio denominado 312, ¿no? Esto fue a raíz de un cortocircuito en la heladera del lugar y en dicho lugar, uno de los bomberos que participó en este siniestro tuvo un principio de intoxicación, lo cual fue derivado del hospital local, pero bueno, no pasó mayores. Comisario, como siempre le agradecemos muchísimo por la información. No, de nada, Andrea. Que tenga buen día, hasta luego. Gracias, igualmente. Bueno, allí pasaba el informe, entonces me sorprendió esto último porque hablamos con Leandro Vizcay y, claro, no tenía esta información. También, sí, hay que aclarar que no estuvo presente, la dotación fue a cargo de Mario Faciglione. No teníamos información de esto que ocurrió, pero bueno, sí sabíamos que fue muy intenso el humo, como decía Leandro Vizcay hoy, había diferentes focos de incendio y mucho humo en el local, en 312, pero bueno, allí entonces en el parte policial sí consta que hubo un principio de intoxicación para un efectivo del cuerpo de bomberos y también que el vehículo que fue incendiado posteriormente, de lo que fue el incendio en 312, en este caso hay una denuncia porque se presume que pudo haber sido intencional. Gracias. 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 Gracias.